Yo soy récord, presencia Ya, que fluya el ritmo, ya que esto no es egoísmo Ya, las relaciones que no son buenas de todos Se queman, hay que saber diferenciar Amigos de colegas, cantar rap no es como un yo Eso lo sé, los que están contigo de verdad te apoyan El resto lo ve, sí, colega, yo contigo estoy bien Pero nunca te voy a contar, lo que a un amigo le conté Y así soy, yo voy, abriéndome por donde estoy Descifrando señales y encendiendo un yo Desde lejos te veo, como si hiciste sol feo Pero los canto un poco y resultó ser poco feo Analizo lo que veo, lo que escucho y busco mi trofeo No hablo tonterías, tampoco quiero dinero Si vienen, pues bien, si no, viviré también Cerquita de los míos, como siempre, men La vida da y también te sigue, lo voy a intentar aunque lo hagan miles Yo te clavo seis besos y pares antes de que respires Ahora le veo sentido a lo que de niño hice Mi interés por la música ha dejado cicatrices Y es que ya, no me siento bien si no hago esto Da igual cómo y dónde escriba Mi flow siempre va en aumento No es cierto todo lo que por hoy se comenta Aunque es cierto que lo bueno de verdad no está en venta Mi mente fresca como un chicle de menta Tú sigue le dando fuerte con tu club de los ochenta Esta ciudad es mi ciudad igual que mi letra es pura Sevilla es brillante aunque hay esquinas oscuras Tendrá que hacerme censura, ya tengo una duda No sé si aquí hay talento o es que nuestro acento ayuda Mi ciudad es mi ciudad igual que mi letra es pura Sevilla es brillante aunque hay esquinas oscuras Tendrá que hacerme censura, ya tengo una duda No sé si aquí hay talento o es que nuestro acento ayuda A mí me da igual lo que piensen dentro de los demás Voy a lo mío, es difícil de explicar Sería como explicarle a un africano el bienestar mundial Realmente nunca entenderé mi forma de pensar En el rap voy a quitar toda esa mente lenta que es tan anticuada Tú sabes te has quedado atrás Porque lo único en los letras en que la mía penetra fácil como gas O dos pa' tu auricular Si te sentiste mal alguna vez comprenderás por qué Le echo tanto empeño y corazón a mi papel Él conmigo es fiel El moly me ayuda a crecer, los malos momentos de antaño se van de una vez Me encanta volver y rehacer lo que hice No es chiste, hay mentes tristes fuera y tú no comprendiste No se puede jugar con las vivencias, no son juguetes Cuida tu presente, cuida con lo que cometes Esta ciudad es mi ciudad igual que mi letra es pura Sevilla es brillante aunque hay esquinas oscuras Tendrá que hacerme censura, ya tengo una duda No sé si aquí hay talento o es que nuestro acento ayuda Esta ciudad es mi ciudad igual que mi letra es pura Sevilla es brillante aunque hay esquinas oscuras Tendrá que hacerme censura, ya tengo una duda No sé si aquí hay talento o es que nuestro acento ayuda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!